El próximo 4 de diciembre más de mil mujeres se reunirán en Cali rechazando los actos de violencia contra la mujer en conmemoración de los 10 primeros años de la ley 1257 que sensibiliza, previene y sanciona cualquier tipo de agresión. En esta ocasión el departamento del Valle fue escogido para la realización de este evento donde se valora la problemática actual de las mujeres, las altas cifras de violencia y feminicidios en Colombia. Para el departamento es muy importante esta conmemoración ya que nuestra gobernadora fue una de las ponentes de esta ley y deseamos hacer un acto muy especial donde vamos a contar con la participación de más de mil mujeres, donde vamos a contar con el vicefiscal, donde vamos a contar con varias representantes del Congreso. Actualmente el Valle del Cauca cuenta con un observatorio de género que tipifica las cifras de violencia intrafamiliar y feminicidios de los 42 municipios del departamento. Pues nos ha permitido hacer una visibilización muy amplia de lo que es la violencia contra la mujer, eso hace que las cifras se aumenten en cuanto a denuncia y que se pueda visibilizar o tipificar los feminicidios con mayor facilidad. El trabajo que ha hecho el departamento es muy importante y esto nos lleva también a que cada día debemos aumentar más los esfuerzos porque la demanda cada vez es mayor. En Cali la Mesa Territorial de Mujeres y el colectivo LGTBI-NIA se unieron a la conmemoración de los 10 años de esta ley y realizaron una pintatón como rechazo a la violencia contra la mujer y de género. A la fecha, según cifras de la Secretaría de Mujer y Equidad de Género del Valle, se han presentado 30 feminicidios en el departamento tipificados por la Fiscalía, lo que representa un aumento del 135% comparado con el año anterior.